Carter Music Dice que necesita tiempo para pensar Que el daño que le hice no se le va a quitar Cuando me mando una mojita No me va a perdonar Dice que soy un estúpido que pone a humor Que soy un maldito que la enamoró No irá más, no irá No irá más, no irá Dice que pa' atrás no irá Dice que pa' atrás no vuelve Todo tiene su final que todo respira Que todo tiene un límite que ya no quiere verme Como te digo, te lo siento Que me respeto totalmente Yo sabía que tú eres mi cara Tú eres la de 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 Dice que tú pilló que con ella hubo Que soy un maldito que la enamoró No irá más, no irá No irá más No irá más, no irá Dice que no la llamemos Que mi número lo logro Que ella se arrepiente Todo lo que pasó Y que pa' atrás no irá más No irá más Y que pa' atrás no irá más No irá más No irá más No irá más Que no te me hagas mal el mar no pa' que no te me hagas y no te me hagas Rafa mira se que me hagas nada Tú que se queima que me hagas, y ya Ahora camínalo, 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 camínalo Y si bien no la dejamos que mi número Que ya sale gente de todo lo que pasó Y que pa' atrás no irás más, y ya Y que pa' atrás no irás más que ya no vuelve, no Esta buena la gato es music, esta buena la gato es music Y es que eso produce, el blanquito que se luce La sola bestia, que te invento, que te invento Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y yo, 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 yo Champion por ley de la jana, pa' camiunkt, pa' que se enteren los muchachos Carter Music Ay, 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 ay. No hermano, fo. Come away at the time, feroz. Hello, Camines.